Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Y aquí abajo no dejes un comentario En el día de hoy me encuentro aquí en Constanza señores Hoy nos tiramos lejos para conocer la historia de este señor, esta leyenda callejera y carcelera El cual mucha gente, muchos entrevistados ya lo han mencionado Él se llama Samuel el Campesino, ¿cierto? Cierto Le doy las gracias a Michael que fue el que nos puso en comunicación y en contacto para esta entrevista También le doy las gracias a usted por presentar su historia aquí en nuestro canal, ¿qué tal todo? Estamos bien, le damos las gracias primeramente a Dios y verdaderamente a ustedes De que tomaron una decisión en verdad de salir directamente para donde uno en verdad está Porque estamos un poco retirados en verdad Pero Constanza es una parte del Cibajo, de La Vega, de la provincia de La Vega Y en verdad estamos aquí Gracias primeramente a Dios y a nuestra gente en verdad Porque si no hubiera sido por Dios y ustedes y nuestra gente, esto no hubiera sido posible Exacto, exacto ¿Sabe que antes de empezar la entrevista quiero mandarle un saludo y felicitar a Alberto Peguero Que va como candidato a regidor por el distrito Atención la gente del distrito allá en Santo Domingo Alberto Peguero va como regidor, como candidato a regidor por el partido Generación de Servidores Así que toda nuestra gente del distrito, vamos a apoyar a Alberto que sabemos que tiene buenas intenciones Líder, hábleme de usted, hábleme de su crianza, ¿qué tal? Bueno, mi crianza fue una crianza bien, normal, todo bien Yo fui un hombre que nací aquí en este pueblo Nací el día 12 del año 1981 Soy nacido y criado de Constanza y nada, yo me crié bien Lo que me pasó fue que yo me crié con mi mamá aquí Mi mamá me crió como quien dice, madre soltera Y en verdad, yo tenía muchos amiguitos y estaba no siempre bien y vaina Pero después que fuimos creciendo las cosas fueron cambiando Porque entonces yo tenía muchos amigos Entonces me pasaba lo siguiente Yo me pasaba que yo tenía muchos amigos Entonces yo los defendía a ellos, a la mayoría de amigos yo los defendía a cualquier cosa Entonces había gente que siempre me veía a mí como la oveja negra Como la oveja negra, que siempre los amigos míos ya después que comenzaban los problemas Ya no querían los problemas con ellos, sino los querían el problema obligado conmigo Ya yo me vi en la situación de que yo tenía que pelear obligado Porque yo siempre me metía por los amigos Y entonces después los amigos no se hallaban tanto problema Pero los problemas me quedaban a mí Yo por no dejarme a golpear yo tenía que pelear Casi mente obligado Ok, porque usted era prácticamente un defensor de sus amigos Bueno, yo siempre que andaba siempre con los amigos míos Yo siempre para que ellos no trataran de dejarme botado y vaina Para que dijeran que yo era de lo bueno Entonces yo siempre trataba de actuar antes Entonces la gente veía que yo era quien actuaba Entonces a mí era quien me querían Sí, usted peleaba por ellos Entonces ellos quedaban limpios y el problema le quedaba a usted Ellos quedaban limpios no era porque ellos que querían quedar limpios Sino porque los adversarios Ya al ver que yo lo único que tengo es mi mamá Y lo que tengo es amigos Yo tengo muchos hermanos, yo tengo más de 14 hermanos Pero ninguno vive aquí Entonces nada más tengo a mi mamá Todos los compañeros míos tienen su papá Tienen su primo, tienen sus hermanos ahí Tienen a todo el mundo ahí Entonces no le dan para los otros porque tienen defensores Quieren romper por la soga más débil Entonces yo tengo que defenderme obligado Exacto Entonces, ¿a qué edad comenzó a pelear? Yo comencé a pelear como de los 13 para adelante De los 14 para allá ¿Ya usted se estaba bajando la trupa? No, ya yo a los 14 ya De los 14 a los 15 había gente que yo le daba con colina y ya Con cuchillo Ok, ya usted fue incrementando el nivel Porque entonces lo que pasaba era también que habían otros que eran más grandes Y más fuertes que yo y con más edad Y entonces yo por no dejarme a golpear Yo lo que estaba acostumbrado a andar siempre como con algo Para defenderme Ok, y la primera pelea con un machete que tuvo La primera pelea que yo tuve con un machete En verdad Yo tuve varias peleas aquí mismo en mi sector Pero peleé con un tigre que era un tigre rejugado Y aquí mismo todavía estamos todos vivos Y en verdad Yo dije que estaba haciendo bulla en una noche Y él fue y me dijo que tanta bulla era que yo estaba haciendo Y yo por no dejarme humillado Yo le dije a él Que de qué es lo que él me está hablando a mí Que esto y que el otro Me dice No, porque tú quieres privártela como en una vagina Que esto y que lo otro Digo, no, yo también peleo Yo no tengo miedo Me dijo, tú estás armado para que peleemos de una vez Y yo, no, yo estoy desarmado Entonces me dijo, pues voy a armarte Yo cogí para mi casa Fui con un colín que tenía Y vine de ella para acá Entonces Cuando yo vine ya él no estaba Pero entonces yo Con la agresividad que tenía Y el poco de valor que tenía Lo que hice fue que lo bocía Y le dije Fulano, fulano Ven que ya yo estoy aquí Para que salguemos de esto Está bien, el tipo viene Cuando el tipo viene Es un tigre más fuerte que yo Y más tigre que yo Y más viejo que yo Hasta con tinta china Primero que yo El tipo viene con un colín Y con un Con un pote de ácido Con ácido de batería Almoniaco y toda la vaina Que eso era para tirarme a los ojos Para tirarme a los ojos Para tirarme a los ojos Y para ver Segarlo y dale Sí, entonces yo Cuando él viene Yo desde que lo veo Yo privando Es más Más agentado que los demás Entonces yo de una Me fui para arriba de él Y no la fuimos A los colinazos No la fuimos Sí, él cada vez que yo le tiro Un colinazo Él me tira con el pote y vaina Y ya yo no puedo meterme Y después yo le tiro un colinazo Él viene y me corta ahí Me da ese corte ahí Después de nada Eso fue de los primeros Problemas que yo tuve Después Tuve otro problema Con otra gente ahí Y en la noche Yo le di unos golpes A un tipo Y entonces al otro día Yo y ellos No encontramos Y ellos de una vez Me dien también Un machetazo ahí Que me mochan Casi ese brazo También Sí, sí Que esa es la valga Que tiene ahí Que tiene el tatuaje Sí, vea Un machetazo de 39 puntos Sí Nada y entonces Después de tantos problemas Me hice el toro aquí Que yo era de aquí mismo Muchos problemas Muchos problemas Pero problemas Que nunca hubo muertos Ni nada Buscando sonidos Que nosotros Teníamos hasta una banda De machetero Y vaina Nosotros en verdad Estábamos agrios Pero en verdad Yo siempre quise hacerme Como el cabeza Sin ser cabeza Demotrando que yo podía Defender a los demás Pero entonces A los otros casi Como que no les dolía igual Lo mío Como me dolía Lo de ellos a mí Entonces después De calentarnos tanto La policía Teníamos muchas querellas Puertas ya Eso es ya De los Ya de los 16 17 años para allá Entonces Después yo Cojo rumbo a Santiago De aquí Huyendo Por tantas querellas Que tenían Yo salgo huyendo A Santiago Por tantos problemas La policía buscando Sí, tenían Una cuanta querellas Eran los tres compañeros Uno se llama Machito Uno se llama Edito Y yo Teníamos muchas querellas Y entonces no era querella Por robo ni nada Era que nosotros Cortábamos a la gente O cortábamos a uno En una parte O peleábamos en el parque Al otro día peleábamos Por aquí en los cabarets Y así nos mantuvimos Después yo Por no caer preso Salí a Santiago Ok Cuando llega a Santiago ¿Se tranquiliza? ¿O sigue peor allá? En Santiago Ando medio duro Porque como soy de Contanza Y este es un pueblo con luz Un pueblo buenísimo Uno de los mejores pueblos Que tiene la República Dominicana Para mí el mejor Entonces ¿Qué sucede? Cuando yo llego a Santiago Porque usted sabe Que vengo agrio De mi pueblo Al tal en Santiago Que es la capital Del Cibao Estoy allá Entonces allá me meto A un trabajo Cuando me meto A un trabajo Lo hago con la segunda intención Como tengo muchos problemas Y no hay un trabajo Donde quiera Lo que hago es que me meto Allá de seguridad En un trabajo De seguridad Me meto ahí de seguridad Entonces ahí Después de tener Como un año y pico En Santiago Pues tengo un problema Con un tipo ahí Lo que hubo Fue un pase de palabra Y una medida de fuerza Y yo que tengo Mi valor Que vengo de mi pueblo En verdad Demotrando que soy hombre Que tuve que salir huyendo No fue a Tigre Que fue a la policía Que me lo fui huyendo Entonces cuando me veo allá El tipo me hostiga De una forma Que forcejeamos Pasamos palabras feas Yo le digo al tipo Oye varón Tu no me conoces Suéltame en banda Que esto No creo que tu Pase palabras Me dijo una mala palabra Muy cruel Y yo le dije yo Tu estas hablando mucho Porque tu no me conoces Y si tu me conocieras No te hubieras pasando palabras conmigo Déjame tranquilo Que tu no sabes tampoco De donde soy Tu no vas a hacer nada Tu madre Ni esta madre Que lo que tu Y yo esta bien Yo voy a decirte a ti Una cosa Para que tu veas Que todo el mundo No es igual Si tu cruzas de esa raya Para acá Tu eres hombre perdido Es lo que tu vas a hacer Entonces yo Pues no dejame humillar Yo tengo una copeta en la mano Si Una copeta 12 Como ahora mismo me acuerdo Yo lo que hago El guerratrillo Me dijeron Y le subo uno a la recámara Cuando le subo la recámara Y el tipo viene para arriba de mi Con un cuchillo Yo lo que hago es en verdad Casi una defensa propia No por sonar Pero tampoco No quiero dejármelo llegar Porque tampoco Yo no se cuales son Las intenciones de el Y las intenciones de el Son malas Para mi Yo lo que hago es que Le doy un cartuchazo Con la copeta 12 Con la copeta 12 Se le doy un cartuchazo En un lado de cara Que ese lado de cara Nunca apareció Y está matado ahí mismo Entonces ahí yo sigo ruling Entonces cargo a la San Luis Me meten un compañero Que me quieren meter Un compañero conmigo Yo le digo a los comandantes Digo yo Pero es un solo muerto Es un solo disparo Es con un arma de fuego Que se va disparando Entonces para que Se necesitan dos hombres Para levantar una copeta Para matar a un hombre Fui yo que le disparé Porque él me iba a matar a mi Ese compañero que ustedes Me están poniendo a mí Yo no tengo compañero Pero usted estaba En su horario de trabajo Eso fue en el trabajo Sí en el trabajo Pero como quiera Eso no tiene que ver Yo como quiera caí preso Yo caí preso A la cárcel de Rafael De San Luis Me llevaron a Rafael Y Rafael duré Un promedio de Casi tres años Ok Es Rafael en Santiago En Santiago En Santiago Sí Entonces cuando usted llega A la cárcel Porque Sí A pesar de que usted Es del Cibao Sí Usted no es de Santiago No estoy matando Un hombre de Santiago Y el hombre Era de Santiago ¿Cómo lo reciben Y cómo fue su estadía allá? Bueno a mí me reciben De una forma No muy linda A mí me reciben Cuando me reciben En una área Donde reciben A todo el mundo Todo el mundo Lo que está diciendo Porque el tipo Era como reconocido De por ahí No Si fue que mató a fulano No Que el otro No Que tú lo que te va a morir No Que yo Que su hermano Porque era un tigre Hermano Una humillación Sí El tipo tenía tatuajes De todo Un tipo de calle Sí Entonces Ellos me dicen eso Y yo le dije Yo bueno Yo vengo de la calle Por matar a un hombre Yo no he venido de la calle Por matar a un pollo Yo no ando buscando problemas Pero el que quiera matarme A mí Si yo tengo que matar a otro aquí adentro Pues yo lo mato también Para salvarme Ah Este que el otro Que esto no va a ser Pues está bien Estamos aquí Entonces yo hice mi tiempo Y nos mantuvimos De batalla en batalla Yo era hombre inteligente Tenía también amigos de Santiago Entonces lo que nos programamos fue Ahí nosotros vivíamos En una celda Que le llamaban la celda 6 Había otro amigo mío de aquí Que le llamaban Machito Y otro que se llamaba Germa Pues entonces nosotros ahí Lo que nos preocupamos fue Por tener Que sea arma blanca Yo siempre tuve un cuchillo ahí En la cárcel de Rafael Entonces ahí tuve mi tiempo Y aquel rato se le llamaban problemas Y vainas Enfrentamientos tigres con tigres Pero nunca di que muerto ni nada Y ahí duré El tiempo que duré Los 3 años Si ahí duré Y salí a la calle Pero se le llegaron a tirar No porque allí se vivía Que ya yo vengo de matar un hombre A la calle Entonces la gente que me está recibiendo A mí en verdad También tiene su valor Entonces también Ya después que usted consigue un cuchillo Allí en verdad Si usted tiene su valor El que se tire a matarlo En verdad Si no es tiro Que le va a dar Sabe que va a tener que guayar Porque en verdad Usted también anda entregado Y anda decidido Sí Sí Entonces yo de ahí cumplo Ellos me echan 8 años Después a los 3 años y pico Yo resolví de ahí Y salí a la calle otra vez Andaba más duro Cuando salió salió peor Más duro Porque ya vengo de matar ¿Y qué hizo entonces? Ay, ay, ay Andaba por ahí Cogí para mi tierra natal Con tanza Cuando vengo de allá para acá Ya donde freno Que todo el mundo Que era un muchachito peligroso Temprano Y va a coger por ahí para Santiago Demuestra la calidad que tiene ¿Qué es lo que hay que hacer? Mató a uno Hizo cálce Está loco Esto de verdad Esto está bien Y que para eso Todo para la capital Y me imagino que vino con tatuaje Que para esos tiempos El que tenía tatuaje Porque para esos tiempos El que tenía tatuaje Era un tigre Sí Entonces Cuando salgo a la calle Maduro Porque ya vengo de la capital Digo vengo de Santiago Que es la segunda capital Ya yo no quiero estar Ni en Contaza Ni en Santiago Ya yo lo que quiero Dime es rumbo a la capital Entonces arranco rumbo a la capital Cuando arrancamos rumbo a la capital Entonces Allá me adjunto con unos panas Yo viví en Quitasueños en Jaina Me adjunto con unos panas Y en verdad Aquí hay que decir la verdad Que los panas preparan una vuelta Dura Una vuelta dura La preparan ellos Pero yo no sé de nada Porque yo soy un pariguayo Yo soy un campesino Yo soy un tipo humilde Yo no soy gente Que ando maquinando maldad con lo ajeno Pero ellos tienen otra vida Entonces Ellos Lo que hacen es que me llenan la cabeza Y me dicen Samuel Pero tú con tanto valor que tienes Tú haces mucha diligencia Y tienes decisión propia Nosotros podemos hacer una diligencia Yo con la mente media nueva En verdad Yo lo que hago es que me dejo llevar de ellos Entonces en la capital Se programa una diligencia De una vuelta Ya usted sabe Entonces en esa vuelta Que yo vengo y cargo Entonces a la capital Y puede decir que fue exactamente Lo que pasó Claro En esa vuelta Ellos eran trabajadores De la empresa Ellos eran encargados de la empresa Entonces ellos me dijeron a mi Samuel Nosotros vamos ahí Nosotros vamos ahí Lo único que nosotros necesitamos es Que tú nos eches la vista Y que esto y que lo otro Y entonces ahí nosotros Vamos a hacer la diligencia Y yo Uno llevándose lo que los trajo Y sin hijo Y sin familia Y con poca mente Y yo está bien Yo me fui con ellos Entonces esa vuelta Se hizo en Lumina Esa fue la vuelta Que se hizo en el megacentro En un tiempo En el año 2004 Se hizo esa vuelta ahí Ellos trabajaban ahí Entonces fuimos al terreno No se mató a nadie No se tiró un tiro ni nada El dinero que había ahí Lo sustraímos en funda Y nos fuimos ¿Pues eso fue como un banco o no? Sí Un banco que había Una continental que había ahí Ok Y ustedes fueron a dar un tumbo Un banco Sí, ahí No, ellos en verdad Sí ¿Y por qué se dio tan fácil? Que ustedes ya no tiraron Ni un tiro ni nada Se dio tan fácil Porque los que estaban adentro Que yo no era Como quien dice gran cosa Los que estaban adentro Eran los dueños de los resultados Y era como que sabían Entonces fue una cosa tan planeada Que llamaron al mismo supervisor Los mismos trabajadores Que yo era los compañeros de ellos Mire, dele para acá Para acá Para Villameya Que hay una cosa media rara Que esto y que lo otro Entonces Eso se llama Que estaban debiando Al supervisor Para que le diera el tiempo necesario A nosotros que íbamos ahí A hacer la diligencia Ok Entonces después Entonces yo después Agarran al compañero mío Y a mí me agarran también Y entonces el otro El que se quedó con el dinero Nunca lo pudieron agarrar Entonces uno como pariguayo Al fin Entonces Pagó la cuava ¿Y de cuánto fue el tumbo? No En ese tiempo era algo Pero era de que Era una cosita Era 900 mil pesos Lo que había Decían que había Dos millones y pico Pero Nada Entonces nosotros Sucesivamente Ahí es que caemos A la victoria Entonces ahí ¿Qué tiempo le cantan? Ahí me echan 20 años ¿Lo 20 años? Sí, me echan 20 años En la victoria ya En la victoria Me echan 20 años Sí, ahí yo llevo Paso por el palacio De la Charlie Ahí duramos casi dos meses Después de ahí Nos mandan a la victoria Entonces nos meten A la planchita Que todo el que es de la capital Sabe que estoy diciendo la verdad Entonces ahí recortan a uno Y ya usted sabe Pelado Entonces de ahí lo sueltan En ese mundo Adentro de esa victoria ¿Y le pusieron la mano En el palacio Los policías Para que hablara? No, no Me dieron muchos golpes En los minas En el palacio No en los minas En el felicidad Claro, vea Todo eso fue Amartillazo Yo tengo Eso fue amartillazo Que ellos me dieron Ahí vea Usted ve ahí Esos dos cosas Que yo tengo ahí Eso fue con ellos De sacar los clavos Y más para arriba Ahí arriba Me dieron ellos Con el de amartillazo Sí Ahí Amartillazo limpio Sí Yo sufrí mucho Mi hermano Dos amartillazos Me dieron esa gente Que casi me parten Ese hueso Y todo Sí, entonces ahí Es que nosotros Vengamos Entonces llegamos A la capital Cuando llegamos A la capital A la primera La primera celda Que llego Es al patio A donde le llaman La 1 y la 2 Hablando de verdad Sí Entonces estamos ahí En la 1 y la 2 Eso es un mundo grandísimo Eso se llama Biennán Ahí hay aproximadamente 8 celdas Ahí está la 1 y la 2 La 3 y 4 La 5 y la 6 La 7 y la 8 Bueno, pues ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí tenemos un tiempo largo Entonces Ya de ahí Nosotros nos mudamos Yo y un compañero Que yo tenía Nos fuimos entonces A la cárcel Que le llaman La cárcel 9 A veces allá Donde viven La gente de Los Pinos La gente De Cristo Rey De todo ese lado Pero eso ahí mismo En La Vitoria En La Vitoria Ok Sí, en La Vitoria Estamos en La Vitoria Entonces cuando estamos ahí Usted sabe que yo soy Un latinquin Entonces yo soy un latinquin En verdad Usted sabe que Esa es una área Donde nosotros vivimos Que casi mente El que no es de lo de uno En verdad Ahí casi ni entra Sí Ahí batallamos Ahí batallamos Tuvimos muchos problemas La policía me dio muchos golpes Cada vez que uno le cortaba un preso A ese coronel ahí A Severino Y a Castillo Esa gente Eso era una pela Mojado Y para la solitaria Yo recuerdo que casi en 4 años Que yo duré en La Vitoria Adentro Porque por eso que yo le digo Que yo soy de verdad Pero yo duré 4 años adentro ¿Entienden? Entonces yo anduve en mucha área Y cogí mucha pela Y cogí mucha solitaria Mucha Yo viví La primera que viví fue En La 1 y La 2 Esa es una celda del patio Después viví en Lo E2 Esa es la área nueva Viví en el hospital Viví en Lo Alpone Viví en el consulado En toda esa área tuve yo Y viví en el hospital también En toda esa área yo tuve Entonces Ya el promedio de los 4 años Al darle tanta carpeta A esos coroneles Nosotros Yo hay un par de gente más A todos los compañeros míos Nos sacaron Ok Pero hábleme De esa pelea más letal Que usted tuvo En esos 4 años Y en La Vitoria Tuvimos muchas peleas letales Nosotros tuvimos enfrentamientos A donde Recuerdo que echamos una pelea A donde Coro con coro Murió uno que se llamaba La Sigua Que llegó de Monteplata De traslado En el año En el año 2006 Por ahí Sí Murió La Sigua Enfrentamiento El cuadrón con el cuadrón Gente que se come en la gente Y uno por no dejarse matar Sí Esa fue una de De mis peleas Más favoritas Nosotros peleamos Con otra gente Que le llamaban Otros le llamaban En Chichá Ese de los malogramos Allá De los pasillos Allá Eso no lo es Pero esos viejos También Que son tigres De verdad Que no cogen Ese Y uno le viene Con una bala Y ellos jalan Un cuchillo Y uno por no dejarse matar Cuando yo peleé Con esa gente En los pasillos Fue una guerra Cita Desde un día antes Me dijo uno Que había ahí Me acuerdo el nombre Bien Que es de Villa Mella Me dijo una cosa muy mala Que él lo hacía conmigo Que él se comía a la gente Y yo también lo hago contigo Me dijo No te apures Que mañana Desde que abran la puerta Nosotros vamos a pelear Digo yo quisiera Que la abrieran ahora mismo Para que pelearan Porque yo no tengo miedo A ti ni a nadie Que es lo que tú me dices Yo para que el pleito comience Lo que hago es que me meto Para mi celda Son dos celdas Que están así Hay una de aquel lado Y una de este lado Y hay un pasillo en el medio Y yo lo que hago es Que voy y busco Un perfume grande Que yo tenía Y para que comience La guerra de la misma noche Yo lo que hago es que le tiro Ese perfume para allá Cuando ese perfume Da en esa barra de hierro Así Se vuelve borón Y le cae cristal a todo el mundo Ahí todo el mundo Está hablando Mierda A todo Usted está yendo Estaba calentando las aguas Ya yo tengo Ya yo estoy Ya él a las seis de la mañana Estaba molando Su chambra que tenía de calle De un preso viejo Me imagino que esa noche Ni dormieron No Y yo ya yo a las seis de la mañana También Desde que abrieron la puerta Dios lo sabe que es así Que no tengo para que hablar mentira Porque tengo verdad Que me sobra Desde que abrían la puerta Que con toda la policía Nos fuimos con un carajo Con Dios Ya usted sabe Ahí le di coño un colinazo A uno que le llaman Enchichada de Villamella El tipo también me cortó En esa mano ahí Me cortó por ahí A todo Vino un amiguito mío Que se llama Blady De una vez Y me le dio una puñalada También que era de los míos Ya eso lo cortamos ahí Después Vino la policía Regada de allá para acá Porque es mucho golpe que se da Cuando se armó un lío ahí Usted le cortó una gente A esa gente Ellos le dan una golpe a palo Se la dan con chucho Y entonces lo mojan Y lo meten a una solitaria Es para que los que están mirando No coiten otro Sí Sí es para eso Para mandar un ejemplo Sí, para mandar el ejemplo Para sembrar la para Sí, en la capital Tuvimos muchos problemas Muchísimos problemas Después a los tres años Y siete meses Me sacan de traslado Y me mandan al 15 de Azo Al 15 de Azo De la victoria para el 15 En el 15 de Azo me mando Y entonces cuando usted llega al 15 Bueno cuando yo llego al 15 de Azo Ahí estaba bien la cosa Porque desde que llego Recuerdo que llegué En el año 2007 Y desde que llegué Un saludo para Anthony La para De parte de Samuel El campesino Desde que llegué Al 15 de Azo Había un coronel Que era el más letal El más peligroso El más bravo No cogía esa Control Dí que dio Dí que su para Dí que en la victoria O San Pedro Cuando llegaba ahí Él lo decuertizaba Cuando yo llego Me desmontan de la guagua Amarrado Los bulticos ahí El cochoncito ahí tirado Todo bien ahí De una vez El coronel Lo que le da la orden A los policías Es que me hagan Lo que tienen que hacer Me meten para allá atrás Para donde Comen los policías Los litados Que es una cocina Que hay allá atrás Cuando me llevan allá atrás Me tiran ahí a boca abajo Y lo primero que me regalan Es llegando sin hacer nada Sin ni siquiera Desmontarme bien Es que me dan cinco batazos Que me desriegan casi mente Que casi no me puedo ni parar De bienvenida Si de bienvenida Para que yo sepa Donde fue que llegue Ya yo estoy ahí Que los policías Para poderme parar Tuvieron que ayudarme a parar Entonces cuando me sacan de ahí Me llevan a una solitaria Hay yo a par de amigos míos Ahí estaba Angie Ahí mi amigo Angie Ahí estaba Joel Puerto Plata Ahí estaba Balín Entonces al llegar Donde hay gente Que son de los míos Ellos tienen Su poco de mentol ahí Porque es una carnicería Lo que se vive ahí Me dan un poco de mentol Yo me unto en la nalga Me unto bien Duro doce o trece días Ahí adentro la solitaria A los trece días Entonces me sacan de ahí Y me meten Para adentro de la cárcel Ya usted sabe Bienvenido a la casa de Dios A donde predica el diablo Para adentro de esa cárcel Esa era una cárcel tan peligrosa Que eso era alrededor El entero así Vea Y ahí estaban todos los santos Que ni siquiera uno conoce Dibujados Sí Ahí llegó el quince días Adentro para adentro Ahí estábamos Ahí estábamos Sobreviviendo Ahí no se come Ahí no se duerme Ahí si usted necesitaba Un cuchillo Y tenía los cuartos Lo podía comprar Si usted no tiene nada Cuando viene a ver Si se arma La que está impuesta al mar Si usted se muere seguro Ah pero había control ahí En ese tiempo Este Ellos había un control Pero él tenía como la cárcel suelta Ok Si porque el control que estaba Era Juan La Pila Pero que ahí había unos perversos Que eran un agente belicoso Juan La Pila era el primero Mi primer pelea en el quince de Asua fue Por un galón Un disparate de un galón Y como Fácil Un amigo mío Se llama José Luis El Locón De Gualey Me regala un galón grande Porque en el quince de Asua Tuvimos tiempo Que teníamos que bañarnos Con una fundita de agua Dios sabe que es verdad Y lo que tuvimos cuando eso Sabe que estoy diciendo la verdad Como con una fundita de agua Uno se cepillaba Se lavaba los pies Los sobacos Y la braguetica ahí Para Para no joder mucho Porque no había agua De ninguna clase Está bien El amigo mío se va de otro lado Me regala un galón Cuando el amigo mío Se va de otro lado Y me regala ese galón Al otro día yo salgo Por cierto Llegó el agua Y yo salgo Allí en el galón Para bañarme dos veces Con ese galón Allá me encuentro Un tillerón de Poitoplata Que le llamaban el guache Me dice que ese galón Era de él Yo le digo No ese galón no es suyo Ese galón es mío Porque ese galón Me lo dio José Luis El loco Que se fue de otro lado Me lo regaló a mí Usted si iba a reclamar Su galón Usted tiene que esperar Que él estuviera aquí No después que él se fuera No que ese galón es mío Y tú me lo vas a dar Como quieras Barón Tú no me conoces Vengo de otro lado también Tú no me conoces Déjame tranquilo Tú no me conoces No ni tú a mí me conoces También no Tú eres el que tiene Tu problema conmigo Yo no tengo problema contigo El tipo no Tú verás que tú me vas a dar El galón como tú quieras Tú me lo vas a dar El galón Y yo va Por lo que tú quieras Entonces El tipo viene Agarra un pedazo de cuchillo Que tiene como así Y una vez me da un corte ahí En esa virgen ahí Que me la mocha Y después me da otro puntazo por ahí Está bien Es por lo mío que me está cortando De allá para acá Viene Juan la Pila El control de tal Del quince de azo A todo Le dicen que yo tengo un problema Y entonces Juan la Pila Viene de allá para acá Cuando Juan la Pila Viene de allá para acá ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo digo No, aquí no pasa nada Aquí lo que está pasando es Que a mí me regaló Un amigo mío Este galón Y este individuo Me lo quiere quitar la mala Y también No se trató de eso Porque él no me conoce También viene y me corta Por lo mío La actitud de Juan la Pila Siendo el primer jefe Sabiendo que yo soy un latinquin Y él es un nieta Lo que dice es Yo tengo mi cárcel tranquila Aquí yo no quiero derramamiento De sangre en mi cárcel Y en verdad Eso es lo que tienen que dejarlo ahí Yo lo que le digo a Juan la Pila es Bueno Tú no quieres derramamiento de sangre En tu cárcel Pero ya yo estoy cortado Y como la sangre mía No le duele a nadie Está bien No hay problema Ya yo estoy cortado No, ya yo hablé Yo me quedo tranquilo Porque Juan la Pila Era el jefe Pero de ellos No mío Yo no tengo jefe El jefe mío se llama Jesucristo Sí Está bien Entonces yo inteligentemente Ya está media tarde Entonces yo lo que hago es Que inteligentemente yo vengo Y espero al otro día Ya Juan me dijo a mí Que yo no podía pelear Y que este y que el otro Yo tengo un colincito Encondido Que tengo casi tres meses Que llegué de otro lado Recuerda que tiene que Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Y aquí abajo Déjanos un comentario Entonces cuando Juan me deja su recado Yo estoy Mal de la cabeza Porque yo sé quién soy Todo lo que ha hecho Desde mi casa Hasta Santiago Y ya estoy en la capital Y ha rodado tanto Y ha cogido pila de lucha Entonces Ya cuando Juan me dice eso Yo no le pongo caso A lo que Juan me está diciendo Yo lo que le tengo caso es A que yo estoy cortado Y que mi sangre no le duele a nadie Porque yo estoy lejos Soy de Contanza Y no tengo ariente Ni pariente por ahí Aparte que no sean los reyes Entonces Yo lo que hago Acá el otro día Espero que pase el conteo Cuando pase el conteo Yo vengo Después que la policía cuenta Nos sacan para afuera Todo el mundo tiene que salir al paseo Entonces entramos otra vez Yo tengo un colincito escondido Entonces ya después que Ya yo veo la actitud de Juan Hacia mí Que no me da un apoyo Está bien que es el primero Y en verdad Él tiene que poner las reglas Para todo el mundo Porque no puede tener diferencias En que sea por el momento Está bien Yo busco mi colincito Onde lo tengo Que sea donde lo tengo Un colincito Pintado de rojo Que era con óxido Porque era hecho de barra De la misma cárcel Todo el que ha anotado En el 15 sabe Cómo era que nosotros Fabricábamos los cuchillos Y los colines ahí ¿Cómo era que se fabricaban? Bueno Los hierros ahí Los fabricábamos bien Nosotros buscábamos Un pedacito de cegueta A puro coñazo Haciendo diligencia Y entonces La barra la despegábamos Porque era que sacarse Era de odiar De unos hierros Que agarraban Los barrotes así Entonces nosotros Buscábamos otro barrote Más fuerte Y le íbamos despegando La soldadura Le íbamos Ahí había gente Que eran intelectuales En eso Ahí había gente Que Ahí había gente Que Ahí había gente Que fabricaban Su cuchillo Para vender Y 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 Nosotros Yo también Soy un Artillero Es Artivo Si Entonces Ahí Entonces Yo vengo Y busco Mi gerrito Al otro día Cuando viene La policía Y sale El tipo Y yo se ande vive En la celda que vive Que vive Para allá atrás Yo vivo aquí adelante Yo inteligentemente Lo que hago Me engancho Mi colincito Y yo dije Este tipo Me cortó Como este tipo Me corta A mi por lo mío Sin nada Yo no tengo Ariente Ni pariente Estamos en el 15 de Asua La casa de Dios Ande predica el diablo Que voy yo a hacer Defenderme Yo voy por él Lo que hago es Que busco mi colincito Onde lo tengo Me lo engancho Y cojo Para donde está el tipo Lo que pasa Que el tipo Está pensando Que está peleando Con un pariguayo Que nunca ha hecho nada Y que ya eso pasó ahí Cuando yo llego A la cama del tipo El tipo Lo que está sentado En la cama Porque habían acabado De contar Que yo vengo Y hago con mi colincito Vengo finfuan Y entro adentro De la celda Cuando le doy El primer rebencaso En una mano Y le doy El otro En la misma mano Y entonces le doy El otro En la otra mano Para que Para que no pueda Hacer la diligencia Porque se está tirando Con un criminal Yo lo que hago es Que después que lo corto ahí Salgo para afuera Tiro tres brincos Y hay uno que están Hablando ahí disparate Y yo le digo El que quiera pelear Que salga para los pasillos Porque él me cortó a mi ayer Y nadie dijo nada Y ahora porque yo hago Una diligencia Me quieren matar Cuando le dijeron eso A Juan la pila Que yo hubiera cortado Ese hombre ahí abajo Subió Juan la pila A todo lo que da Que se le caían la gorra A esa gente Y no la agarraban Y él de una vez Cuando me cayó en los pasillos Lo que me dijo a mi fue Samuel ¿Qué fue lo que yo te dije A ti campesino ayer? Yo le dije yo Bueno Tú me dijiste Que tú no querías Derramamiento de sangre En tu cárcel Porque tú eres el que sabía Y yo te dije Que ya la sangre mía Estaba derramada Y que como yo no tenía A nadie que le doliera Y yo tenía que hacer Mi diligencia obligado Él me cortó ayer Yo lo corté a él Es lo que me dice a mí No que estoy Que el otro Sal para afuera Yo lo que le digo a él Yo me voy para donde quiera Para donde quiera yo voy Entonces Juan la pila Lo que hace es que me saca a mí Para afuera Y hay coitado Lo llevan para el médico Está todo Yo estoy afuera Me tienen amarrado Allá en un palo de luz Allá amarran a uno En un palo de luz El palo de luz en el medio Le posa ahí Y le posa ahí Y usted ahí Si usted quiere descansar Usted tiene que bajar los brazos Y si usted quiere subir otra vez Usted tiene que subir los brazos así Si le pica una joymilla O le pica un tango Usted va a tener que aguantar ahí A lo que sea Y eso en el sol Eso en el sol Ese palo de luz ahí En el quince de aso Eso es que me hago ahí Y ahí estuve yo Más de cuatro o cinco veces Porque cada vez que uno hace un lío Siempre ellos llevaban ahí a uno A ver si uno se podía aguantar Está bien Yo no me sentí tan bien Con Juan la pila Por la forma que me trató Pero también Lo entendí bien Y se lo agradecí Porque no me puso un dedo Ni me dio un arreempujón Ni me dijo una mala palabra Juan te agradezco Te llevo como quieras Entonces ¿Qué viene pasando? A los cuatro meses de eso Después que ya son siete meses Se arma Una cosita Un primer día La policía Ahí se dio Y se paró Era un martes Después Se siguió Un miércoles Con la visita adentro Y ese día Aparecimos No que aparecieron Aparecimos Entendéis bien Aparecimos Dieciséis hombres cortados Porque yo fui De los que fui cortado Ese día Comenzó un martes Y terminó El martes No se siguió la guerra Y comenzó entonces El miércoles Con la visita adentro Ahí vi mujeres Que tuvieron que dejar Su ropa interior Hubieron mujeres Que le bajó Cualquier cosa Hubieron mujeres Que tuvieron que salir así Hubieron mujeres Que hubo que encaminar A la puerta No se pudieron casi Ni poner la ropa Y cuando se vino A resumir la cuenta Dos celdas prendían Y dos muertos tirados Dieciséis gente heridos ¿Eso fue en el 2007? En el 2007 ¿Pero cómo fue que se dio Y por qué fue? Yo les voy a decir Cómo fue El primero era Juan La Pila El segundo era David Y después los otros Estábamos ahí Representando Entonces Ahí estaba Boles Ahí estaba El Capone Ahí estaba Ñingo ¿No es verdad? Esos son santiagueros Esos son santiagueros Sí va Ok, está bien Entonces ¿Qué pasa? Ellos con la galla que tienen Y el boitaje que tienen Ellos hallan que Juan La Pila No puede ser jefe de 15 días Dicen ellos ¿Entienden? Está bien Cuando Ellos dicen que la posición Que Juan tiene A donde están ellos tres Boles, Ñingo Y el Capone Es demasiado Para Juan La Pila Está bien Entonces ahí es que se arma Una desgracia La desgracia comienza En la red En visita Agarran a Víctor Fuga Víctor Fuga de la Romana Un nieta de nosotros Víctor Fuga Lo agarran en la celda Ve Allá lo agarran No lo vi de cuando lo ejecutaron Pero lo que estaban Que presenciaron Que estaban todos juntos El día La hora El mes El año Si sabe cómo fue Agarraron a Víctor Fuga Lo mataron Supuestamente ¿Quién lo mató? No sé quién lo mató Pues yo no estaba Yo sí estaba en el otro lado De la cárcel Pero donde mataron a Víctor Fuga Yo no estaba Mataron a Víctor Fuga Supuestamente Dicen que le metieron Un cuchillo por ahí Y otro por ahí La misma puñalía Lo pusieron a boca abajo Vaciaron la sangre En una cubeta Y de la cubeta Le echaron en un hoyo Está bien La mayoría de gente Que han hecho esa entrevista Ninguno la han hecho como es Porque en verdad Yo no recuerdo verlo visto De toda esa gente Que han hecho esa entrevista De ese día Aparte que no sé Lo que yo he mentado Estaba Gaby Sí ¿Me entiendes? Gaby estaba con nosotros Está bien Cuando agarran A otro de la Romana Que le llaman el mecánico Le dan 17 puñaladas Agarran a otro Que le llaman Juni Y lo secuestran Ya cuando esa gente Del Cibao Hacen esa acción Entonces el pueblo explota Y dice No más abuso No más allá Entonces porque El mecánico se le salvó a ellos Porque salió Lo tenían amarrado De pie y mano así Como cuando se amarra Un celdo Un coso de esto Un andullo de tabaco Hermano mío De pie y mano Y así pudo él salir Cuando el pueblo Vido eso Ese tipo con tanta sangre Arriba bañado Revolcándose así Medio a medio Todo el mundo Gritó a un solo grito Entonces Ahí fue que se armó La verdadera diligencia Ahí vino el Capone Y le dio una puñala A Juan Que lo malogró Ahí vino Juan Y le dio una puñala Al Capone también Que lo malogró por ahí Entonces ya Juan Lapila Está por allá tirado Por allá tirado Está malogrado No sé a dónde lo tienen Porque ya nosotros No estábamos pendientes De Juan Lapila Ya nosotros lo que andamos Es puestos para la diligencia A ver qué es lo que se va a hacer Y uno no se va a dejar Mata así Entonces Recuerdo que Capuchín Lo malogramos también En el lado de nosotros Recuerdo que el segundo jefe De Juan Lapila Murió llegando a la puerta Se llamaba David De los Huaricanos Murió ahí Cuando se recogen Los dos muertos Y le dan Los puntos Al que tienen que darle Al que A Ñingo le dieron Con una piedra Que le partían la cabeza A otros que le llamaban Eduard Fuimos 16 hombres Cortados Usted sabe a dónde Nos llevaron Al Taluan de Asua Usted sabe a dónde Nos llevaron En una guagua De la banderita Usted sabe De la que usan En la zona franca Ahí llevaban 17 enemigos Toitos Que el que no llevaba Un machetazo Llevaba una puñalada A mí me dieron Una puñalada También por la espalda Cortaban Ahí divano toitos Pero lo que pasó Fue que después De esa batalla Ponen a un primero Que le llaman La mocha De Maquinteria Por lo que entonces Cuando ponen A la mocha La mocha Me manda a buscar Directamente a mí A mi callejón Porque ya yo estoy Cosivo Y fui de los que Peleían la batalla Oiga Yo soy el jefe De esta cárcel Aquí el que sabe Soy yo Después de mí Sabe usted aquí Yo le dije Sí Yo acepto La propuesta Que usted me está Poniendo a mí Pero yo tengo Mi propia regla Si usted acepta La mía Yo le acepto La suya ¿Por cuáles son Las suyas? No, yo tengo Mi propia gente Donde estoy yo Mi gente no puede Estar humillado Ni agolpeado ¿Qué es lo que usted quiere? Digo Yo quiero que me dé Una celda Entera Para yo meterle A todos los compañeros míos Y todos los amigos míos Que ellos puedan dormir Un sueño en paz Y en tranquilidad No que van a acotarse En una parte Y entonces cualquier enemigo Lo vaya a apuñalear Porque están tomaturados Esas son las reglas mías Si es así que vamos a estar Vamos a trabajar juntos Dijo O entonces vamos a trabajar juntos Desde ese mismo momento Después de dos muertos Y 16 heridos Yo soy el segundo jefe El primero no peleó Recuérdese bien El primero estaba ahí Porque era encargado De vaquebol Y el alcalde Le tenía confianza Y el coronel también Y lo puso ahí Pero si no vamos a arreglar El jefe era yo Porque yo fui de los que peleé Después de dos muertos Y 16 heridos Yo soy el segundo jefe Pero el primero Cuando viene a ver Un primer puerto Por la diligencia que tiene Pero no ha peleado Ok Ahí me quedo Ahí nos quedamos Ahí duramos mucho Un promedio de cuatro meses Duré yo siendo el segundo Ahí corté un par de gente Ahí había gente que me la debían Y sabe que es la verdad Los enemigos tan claros Entonces Usted iba por ellos Como usted tenía la fuerza Usted iba por ellos Entonces yo en ese momento Entonces nosotros le dimos Un machetazo En un baño que hay para allá atrás A donde vivía la vieja Que mató a Azua Y entonces allá mismo Nosotros lo cosíamos también Con hilo de saco Ellos saben que es verdad Yo tengo verdad Que no tengo que hablar de mentiras Ahí duré unos cuatro meses Ahí Y nos estábamos buscando bien Sobreviviendo Yo atendía a mi pueblo bien Yo para mí no hay tiguerones Yo para mí no hay pariguayo Si yo estoy repartiendo una comida De una comida ajena Yo si nos toca un mulo a uno Le doy un mulo a uno Un mulo al otro Una pechuga al otro Lo que hay que hacemos Porque yo no voy a poner Porque yo no voy a poner una gente De la mía A repartir una comida Que la mande el gobierno Para que coja doce carnes No señor Cuando yo estoy no se brega Así no se abusa No Bueno sucesivamente Ahí duramos un tiempo Heavy ¿Y qué pasó con el vole Con Al Capón y lo demás? Bueno ¿Qué pasó con esa gente? Bueno Pues entonces esa gente Cuando se armó Esa batalla Que también se están muriendo Gente de los dos lados Lo que hizo fue Como el director de prisión Que puso una guagua de culo Ahí para atrás Y comenzó a montar gente Y todos los que estaban asustados Entonces salieron huyendo Y así se fueron sucesivamente Los que tenían el valor para estar Que sabían lo que podían estar No nos quisimos salir para afuera Huyendo Nos quedamos gachados Entonces después Nosotros teníamos la calcia ahí tranquila La limpiábamos Entraba la visita Todo normal No se abusaba de nadie No se le quitaba lo de nadie El que compraba un callejóncito Era de él Todo Ahí duramos un tiempecito ¿Qué tiempo duran controlando ahí? Yo duré aproximadamente Cuatro a cinco meses Me sacó el coronel Porque entonces tuve otra batalla ahí Porque había un muchacho Que era guapo también Que estaba en el mismo gabinete Eso fue de los que participó En la guerra de 2007 Dos muertos y seis heridos Que se llama Hito De la capital Entonces él se sentía muy mal Porque el segundo era yo Y no era él Y siendo el primero Era de la capital Entonces él hallaba Que yo no podía tener ese puesto Tampoco Sí Y entonces Ellos vienen Y me le hacen un malocoro A un muchacho de Barahona Y yo No me gustan los malocoros A donde yo estoy Porque no me gusta Sonar mal Ellos vienen Le empeñan unos tenis Como por unos 500 pesos Entonces en una visita Van y cogen Emprestados los tenis Y ya van dos visitas Ni dan los 500 pesos Ni dan los tenis Entonces yo fui Y le dije a él Y topo Yo te voy a decir una cosa Yo soy el segundo mando aquí Después de la mocha Yo soy el que sea aquí Mi posición es ganar Lo que ustedes hacen aquí Yo no lo hago Si ustedes van Y empeñan unos tenis Y hay una gente Que tiene su negocio Y ustedes cogen los 500 pesos Pues ustedes no van a llevar los tenis Lleven los 500 pesos Y si no van a llevar los 500 pesos Lleven los tenis Ah no Que este y que el otro Que este y que el otro Y yo te estoy diciendo Eso es lo que yo te estoy diciendo Aquí después de la mocha Yo soy el que sé Ah porque este y que el otro Porque yo tampoco cojo ese Digo yo tampoco cojo esa Yo ni cojo esa Ni esa ni ninguna No que este y que el otro Digo yo Pero tú tienes una vaina Y tú lo que tienes que jalarla Digo pues vamos Entonces fuego Y una vea fuego Sí Él agarró una silla Yo agarré como un tenis Sí Entonces ahí viene Estamos en un pasillo medio estrecho Yo tengo un colín bueno De barra Hecho por mí mismo Arreglado por mí Con todos los lujos Y nos la fuimos ahí Yo para poder pelear con él Tenía que pelear reculando Porque ahí viene con una silla Y un cuchillo entero vaciado Ahí quiere Ponerme la silla en la cara Para cuando él me deje sin vista Entonces A levantarme con el estómago Con un cuchillo bueno Entonces yo voy ahí Que cada vez que él me mete la silla Yo le tiro un colinazo Y le mocho un pedazo de la silla Y voy peleando para atrás Y mochándole la silla Cuando ya le quedó la silla En un cosito Entonces digo Vámonos ahora que estamos parejos Tú sabes Yo lo macheteé Lo macheteé Porque yo soy de verdad Frente a frente Yo estoy impuesto a decirle A una gente agarrar a ese Y se lo ha tumbado Y también le ha hecho un mángalo Sí Entonces ahí yo lo macheteé Mal amacheteado Y ya con todo el intercedente Que tenía Y lo peligroso que era Entonces ya la decisión fue El coronel me sacó para afuera Y me dejó afuera En la solitaria me dejó afuera En la solitaria ¿Tú lo tienes después en la solitaria? O lo sacan de la cárcel Me sacan de la cárcel para afuera El callejocito que tenía Se quedan con todo Me mandan la ropita Y el colchón en el de dormir Y me metían en la solitaria Y ahí estamos ¿Y qué tiempo hizo la solitaria? Esa solitaria hice aproximadamente Dos meses, quince días Dos meses en esa solitaria Sí, en esa solitaria Y ahí no había ni baño Ahí para poder hacer una virgencita Tenían que amarrarnos con los pies Y por la mano Y llevarnos ahí atrás Y el custodia con la copeta Esperándonos ahí que terminemos Sí Ahí era más forzado todavía Wow A los dos meses y quince días El alcalde como que me tenía Consideración Porque yo no soy muy pasado Soy un tipo que respeto Porque yo sé lo que significa La palabra respeto El respeto al derecho Ageno en la paz David A los dos meses y que ese día Me llevan a Azua viejo Esa es la fortaleza que tengan Azua Sí Sí, señor Ahí hay un control Que le llama Radamé Hay otro control Que le llaman el buey Esos son los paleros de Azua Eso Si usted se quiere Venir de que brincando La tableta Ellos le dan siete palos Y lo sacan con una carretilla Para afuera El bueno es que era tu Es el mismo Que era de que es un amor Usted sabe Sí Bueno Pues cuando yo tengo ahí Un promedio de uno Dos o tres meses Estamos ahí Yo tengo un compañero Que ese otro es criminal Se llama El circulo Matando Sí, estamos ahí Desde que yo llego Estábamos juntos en la capital En la victoria Yo y él Desde que yo llego Él tiene dos callejones buenos Hay uno que está alquilado Cuando yo llego Él le dice al pana Pana Lo siento mucho Te quiero mucho Pero yo gozamos Él no lo puedo dejar rodando Es un rey de los míos Es hermano mío Y en verdad Tú tienes más posibilidad Y hace otra diligencia En otra parte Consígueme ese callejón Que Samuel llegó Estamos ahí tranquilos Estoy cómodo Fue una de las que llegué Más cómodo Porque en verdad Me está recibiendo Un compañero de verdad Que vengamos de la capital De pasarla toda Y comiéndonos juntos Y todo Está bien Al promedio de los tres meses De estar dentro de esa cárcel Entonces Hay a un tipo Que le dan unos cuantos Garrotazos Duro Entonces hay uno Que está encañonando al otro Para que el otro Le diga al otro Yo Con poco conocimiento Y con mucho conocimiento No sé quién me mandó a opinar Pero opiné Yo digo Coño Pero aquí las cosas No son tan bien Porque si dos gente pelean Y le van a dar dos palos a uno Hay que darle dos palos a uno Y dos palos al otro No se puede sujetar uno Para que el otro Se quede con los brazos para abajo Y el otro suelto dándole El primer jefe Se llama Radamé El segundo Se llama el vuelo Que me dice a mí Aquí cualquier gente Que venga a opinar Yo lo saco Es con el mondón guay Que se le ensucie de tierra Ay diablo Ahí se me puse bronco Yo dije Ya Guardo Si le deseo Puso un cíper No No El señor Me dijo a mí Que no me puedo quedar callado Delante de un hombre así Yo dije yo ¿Usted le dijo a ella? Yo contesté Yo dije yo Y es por mí Que tú estás diciendo eso Así suave Porque yo vengo de la 4L 15 Dos muertos y 16 heridos Y soy un demonio también Y vengo de Santiago Y vengo de la capital Este es un pariguayo viejo Que lo que está haciendo bulto Claro Ay que te quiero Y yo Bueno Si por cualquiera Que se lo quiera coger Yo le dije Por mí que tú dices eso Por cualquiera Que se lo quiera coger Yo dije yo Bueno Y yo estoy desarmado Pero si a mí me dan un cuchillo Y yo también peleo Pues yo no tengo miedo Ay que te quiero Allá fueron Y le dijeron eso A ese compadre mío Eso era un hombrecito así Pero con un ahí Como ese vea Jesús Cuando le dijeron A ese compadre mío Que viene de allá para acá Compadre ¿Qué es lo que pasa? Dije yo No compadre No pasa nada Está todo tranquilo Por no di que Radame Quiere tener problemas con usted ¿Qué es lo que pasa? Dije no Pero ya compadre Eso fue que yo hablé Y ya No por día Me dijo No tranquilo Después duramos Como un día y medio Después yo y compadre Hicimos una diligencia Hablamos con un gualia bueno Y mangamos dos cuchillos buenos Dos universales Se jodió esto Aquí ya Aquí no hay control Aquí vamos a controlar nosotros O se va el mal Que se va el mal Que no podemos tumillar Está bien Cuando mangamos esos dos hierros Al otro día Los hayos allá Andes cocinan En Azuaviejo Que hay una meseta ahí Y vengo yo con un palito De cojo así Como de ese gol Estaban en una disputa Y yo y compadre Cuando mangamos los hierros Me dice Compadre Déjeme el primero a mí Que yo voy a salir de él Y dice no compadre Coge el segundo Que el buey Que el problema no fue usted Que lo comenzó Él lo comenzó conmigo A la orilla de una mesa Él sabe Porque él va a ver la entrevista Y sabe Cuando le di ese palo En la mano derecha Y le di el otro palo Y yo jala Para que tú veas Que no somos iguales Que de frente Él jaló Pero no se paró Vino Zainaguay También Y quiso contrapirar La seis de a uno Lo metimos a puñalar Y el compadre Peleando con el buey Allá que es el segundo Y de una vez Se tiró el pueblo a la calle Ni representante Ni nadie Quiere chocar con nosotros Nosotros La bajábamos duro Y ya para acá Dice el pueblo Que ahí no hay jefe Y que si hay jefe Es Aleixi el Culebro Y Samuel el Campesino Somos nosotros dos Que estamos tirados A un pueblo Pero que va De nada nos valió Lo humillamos Y le quitamos el control Pero no pudimos gozar Del privilegio Porque de allá para acá Vino el coronel Y su manada Tirando tiros Y entonces nos sacó A nosotros para afuera A mí A Aleixi Y otro compañero mío De los alcarrizos Que le llamamos mitico El quemado Nos sacó a nosotros tres Y volvió y lo puso a ellos Ahí Pero le quitamos el control Se lo quitamos Y volvió y lo puso a ellos Cuando volvían Y lo pusieron a ellos Volvían y me metieron A mí para adentro ¿Lo dejaron en la misma cárcel ahí? Volvían y me metían Para adentro a mí Y ahí compadre mío también Vivían en ser de diferente Y no metían para adentro Pero ellos los que no están Dando cotorra para dormir Cuando ya yo creo que ya yo Estoy ahí Tengo los rangos subidos Todo el mundo machuca con uno Y es verdad Qué loco esa gente Tú eres loco Sí Estaba todo heavy Cuando a los tres días Cuatro días Yo estoy tranquilo A las cinco de la mañana Se tiró el coronel Ya usted sabe No me dejó coger Ni un pantaloncillo Amarrado Entonces me mandó A San Juan de la Maguana Sí Me mandó a San Juan de la Maguana Después de ese lío Tato Llego a San Juan de la Maguana Llego a San Juan de la Maguana Usted sabe que en el año 2007 Yo fui el segundo jefe Del quince de Asua Y a muchos sanjuaneros Se la puse cómoda ¿Cómo se la puse cómoda? Le dabas un poco de comida Por adelante Le empresté un cuchillo Algunos le empresté una cama Sí ¿Qué pasó? Que hasta José Lo que fue El hombre más terrible Que pasó por ahí Cuando tenía la fuerza A José Le daba yo la comida Por adelante En el año 2007 José Lo tenía un cuchillo Por nosotros La mocha Era el primero Samuel Samuel era el segundo Comandante Samuel el campesino José No tenía rango Cuando eso Él se puso rabia Después que mangó La fuerza Pero nosotros Fuimos jefe Primero que José Dentro de esa prisión Porque recuerdo Que cuando José Lo iba a buscar Un ching de comida En una cantinita chiquita Que tenía Al repartidor Le decía yo Oye repartidor Échale la comida A ese viejo Que es un viejo bueno Y está 30 años Pero ese viejo No se maltrata Le decía yo Ok Ya yo llego a San Juan De La Maguana Pero llegó frío ¿Por qué llegó frío? Porque a mucha gente En el 15 de Azo Se la pichea huevita Porque yo no soy malocorita Ni ando haciendo malocoro a nadie Está todo San Juan Estamos ahí Estamos ahí En San Juan Tuve un par de percances En una época Llegó un amigo mío Que era de San Juan Llegó Que era jefe de San Juan También le llamaban Morocho Y muchos sanjuaneros Entonces unos cuantos Sanjuaneros Se lo querían comer En la celda Si no es la celda 8 Es la celda 9 Entonces yo Sin ser de San Juan Nada más porque yo Y Morocho Estaban en Azo Aviejo Y eran unos amigos Yo fui De los que participé Para meterle una silla Para que no acabaran De matarlo Porque lo cortaron Por una mano Lo cortaron por la barriga Bueno eso es San Juan Vea la diligencia Que estoy haciendo Sin ser de San Juan Es decir Que soy una gente De mente Desarrollada Y de mente abierta Estamos ahí Después Tuve un choque Con un tipo En San Juan También Que me quiso venir Con una vaina Yo tenía un cuchillo Que no era del gobierno Pero me lo dio Un amigo mío de allá Se pasó Yo le di un cachazo Que le moché la gorra Con todo Después El gobierno entero Como que quiso Como acorralar Me llevó a Casablanca Allá Y me dijeron Oye Samuel Aquí las cosas no son así Como tú crees Que esto y que el otro Y yo le dije Bueno aquí las cosas No son así Como yo creo Pero Yo le voy a decir algo Los sanjuaneros Tienen que estar claros Que a mucha gente De San Juan En el 15 de Azo Se la puse cómoda Le di su comida Le empreste un cuchillo Le empreste cama Yo lo único Le voy a decir una cosa Yo soy dominicano Si yo no puedo estar En esta provincia Yo me voy para cualquier otra Porque en mi país Hay 32 provincias Si yo no puedo estar aquí A mí lo que hay que sacarme Para afuera Yo estoy bien Ande quiera Está bien Ahí estuvimos Ahí estuvimos En San Juan Pero San Juan Es una tierra De las mejores tierras Que hay en República Dominicana San Juan Es una tierra Bendita Yo fui a la cárcel de San Juan Y ahí es mi mujer Que me parió Tres hijos Que son Tres Tres bellezas Mis tres hijos Sammy Samuel Jeuri Mi esposa Fior Esas son mi gente En verdad De San Juan Y yo En verdad La única parte La única gente Que es medio incómodo En verdad Legalmente Que es un hombre Medio intolerable Cuando tiene la fuerza Es José Pero después Toda la gente De San Juan De San Juan eran cómodos Si son buenos Allá tengo a Lenín Allá tengo a Blanco Allá tengo a Capelá Allá tengo a Bispea Ah porque Capelá Es de San Juan Capelá es San Juanero Claro Es de Déjenme decirle Como De donde De Sabaneta Capelá es de Sabaneta Ese es un bueno Ese llegué yo al 15 Y yo tenía un cuchillo En una época En el mismo tiempo Que llegué en el año 2007 Que él estaba Y entonces Después había una gente De San Pedro Un tal Bacá Porque era un Bacá Que se comía a la gente Me lo quería quitar Y lo único que le dijo a Bacá Oye Bacá Si tú quieres Que esto se mantenga en paz Deja a esa mujer tranquilo No te metas con él Capelá es de lo bueno ¿Entiendes? Entonces Nada Cuando después Al año y pico Recuerdese todo lo que yo hice Por José Ustedes van a disminuir De ahí para allá Con José 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 me recortaba A mí ponía el gilet Yo y José Estábamos juntos En la victoria Y nosotros andábamos Dando agua a bebé Loquín En verdad Andábamos dando agua a bebé En esa victoria Prendido en candela La bregando día duro Con gente fuerte De verdad Yo tengo más de 300 gente fuerte En la capital Que si comienzo a aumentarlo Por nombre No termino Casi mente Estábamos en la capital José Nosotros nunca lo vimos Haciendo gran cosa José Allí lo que era Ayudante de cocina Llegué al 15 de Azo A los hayos Adentro del 15 de Azo Los hayos Y tengo yo tiempo Para ser el segundo jefe Y él ahí Y después que nosotros nos vamos Que a mí me sacan Para San Juan Es que José Se le tira la mocha Al gobierno mío Y amachetea A un amigo mío Que se llama Janio De boca chica De este hermano Y lo amachetea Y los otros no pelean Ahí es que José Consigue la cárcel Con la fuerza de afuera ¿Me entiendes? Está bien Cuando ya yo duro Un año y pico En San Juan Entonces yo Me sacan de San Juan Y vuelven Y me traen Entonces hermano mío El 15 otra vez Un año después Entonces ahí es que yo Vengo y hija yo a José 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 es el primer jefe Ahí Ya usted sabe Bueno Porque José Era un hombre Que al ser tan inteligente Y tan bueno A través Era un hombre Hasta medio Como medio loco Porque ese hombre Se atrevía a darle Cuatro y cinco Planazos A un representante Y cuatro o cinco Garrotazos Y a los cinco o seis días Volví y lo aimaba Él porque estaba Mesturado con gente Que no maquinaba Mucha maldad para él Pero una gente Que me dé a mí Dos estrellones O dos palos Y yo puedo Mucharle la garganta Sin querer Yo hago la diligencia Porque el que me conoce A mí sabe Que yo no tengo miedo ¿Me entiendes? Entonces José Se volvió loco Con ese gobierno Entonces de allá Para acá yo vuelvo De San Juan En el año 2008 Ya él es el que sabe Ahí no estamos tan bien Porque él a mí me considera Y a mí me deja pasar Cualquier cosa Pero entonces Hay muchos amigos míos Que son más amigos míos Que él Que somos hasta De la misma línea Y entonces Él lo maltrataba Entonces Yo me sentía muy mal La gente siempre hablaba conmigo Entonces Su mismo compañero Quizá Sí Que él en verdad Nunca le abrió boca En verdad Y gente que eran más peligrosos Que él Que habían rodado más Que él también Entonces Ese era el problema Lo último que hizo fue Que me dijo Siendo amigo Vamos para el alcalde Porque Desde que tú llegaste aquí Toda la gente tuya Están inclinada aquí Y yo no quiero tener Un problema contigo Vamos para el alcalde Yo digo Vamos para el alcalde Vaya viejo Para el alcalde No hay miedo Yo vengo de la capital No hay para Yo soy cibaeño La segunda capital Y ahora estoy en la capital Que la primera Me llevan del alcalde El alcalde lo que le dice Como yo soy amigo de él Está bien Deja ese amor tranquilo ahí Que yo sé cuando Lo voy a mandar Ya déjalo quieto ahí Ahí me deja Acuérdese que lo que duró Fue tres meses Y adentro en el gobierno de él Y me sacan Ahí vuelve el alcalde Ahí tengo que durar Un promedio De Casi de tres meses Hermano mío Después que me saca Él de adentro de la cárcel Vuelve y me deja En la solitaria En una día y atrás otra En una que hay atrás Que ya usted sabe No sé si usted ha visto Una entrevista Cuando El menor estaba enseñando Una vaina Con unos panes Que pusieron a uno Comerse una materia fecalia En esa solitaria Ahí duré casi tres meses Ahí tuvimos un par de problemas Ahí agarré un tipo de Santiago Ahí sin querer Y era lo contrario Y tuve que darle dos puñalas En la solitaria Ahí Un amigo mío Que se llama Jairo De Sabana Agarró a otro Y lo cortó Otro que se llama Baleado de la capital Que estaba a 20 años También compañero Muy verano Tres reyes Entonces Buscamos cada cual Su compañero Y entonces De ahí la policía Nos sacó Y adentro de esa solitaria Entonces Vino y nos dio Piles de garrote A mí fue que más me dio De noche Ahí Nos amarramos En el palo de luz Y amanecimos Ya de ahí para allá Entonces Ya no podía No tener esa solitaria Ni podía estar Dentro de la cárcel Entonces Lo que hicieron fue Que en una garita Que había allá Que estuve yo La primera vez Que me sacan En el año 2007 Volvieron Y me zambullé Ahí Entonces ahí Dura casi tres meses Y ahí el alcalde Como era de Asua Volvió Y me mandó Para Asua Viejo Sí Pues cuando me manda Asua Viejo Ahí ya está Ahí estamos Sobreviviendo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Pero ya usted sabe Entonces ¿Cuál fue el líder En la cárcel más Psicópata La más sangrienta En la cual usted estuvo? La que usted encuentra Que fue quizá La más difícil En materia de pelea Bueno en materia de pelea Porque la cárcel Casi es más horrible Para mí no Porque para mí La mejor cárcel Que hay en el país dominicano Yo tengo que decir Algo contrario A lo que han dicho Los demás Porque yo no puedo decir Lo que los demás digan Para mí La mejor cárcel De República Dominicana Sea como sea Para mí Fue el 15 de Asua Porque para mí El 15 de Asua Es la mejor cárcel Porque ahí es que se descubre Se descubría en verdad Cuáles son los que son Cuáles son los verdaderos Porque por ahí Andaban gente Que se comían la gente Y se sacaban los cordones Por aquí Y se los comían entero Y entonces cuando llegaban El 15 de Asua Había que darle palo Para adentrarlo De la puerta Y si Y también Había que darle su golpe Y era tan tal Que de tan asustado Que lleguen Perdóneme señor Si falto con esto Usted lo sabe Que muchas veces Habían leones Que lo que hacían Era que se recortaban De usted ¿Cómo se recortaban De usted? Con una Biblia Porque el que cogía Una Biblia En el 15 de Asua Estaba salvo Para la vida entera Y no en el 15 de Asua A donde quiera que la coja Lo único que lo salvaba Ya usted era Jesucristo Si usted se convertía Era fácil Que nadie los odía Esa gente son intocables Sí Pero después Entonces esa es la mamá Pero para mí No fue la mamá Porque yo sufrí Sufrí Y llegué tres veces Adentro de ella Y de tres veces Que fui Yo fui segundo jefe Dos veces Si Pero